hola amigos esta vuelta vamos a hablar de esta magnífica plaqueta es un amplificador mono y aunque a ustedes les parezca mentira tiene 60 watts es un amplificador clase de digamos clase digital y funciona a unos 8 volts a 24 obviamente necesitamos una fuente más o menos de de 4 amperes y unos 20 volts o 24 para que brinda lo que debería rendirnos si le colocamos una fuente más pequeña la potencia va a ser inferior bueno acá tiene las conexiones acá tenemos la parte de atrás que nos dice la salida de los parlantes acá la entrada de la fuente y aquí la entrada de audio y tenemos un pin para ambos para dejarlo muy bien bueno la experiencia mía con esto fue increíble porque el tamaño es muy pequeño pero realmente el poder que tiene es increíble y otra cosa que acaba de destacar yo acá la usé como una fuente de cargador universal de eso de digamos de de notebook no más o menos unos 4 y medio amperes máximo creo que con esta amplifica con este cargador puedo usar dos dos fácil esto porque se la banca bien el tema que es mono verdad si queremos hacer un estéreo necesitas vamos a necesitar dos pero realmente yo con el de dos cajas realmente el rendimiento es es increíble bueno en cuanto a calidad de sonido espectacular nunca me imaginé que algo tan pequeño iba a sonar también y siempre he oído viste que los amplificadores clase de él no no tienen buena calidad etcétera pero yo creo que esto realmente si tiene calidad comparado con un tp a clase a de 73-377 que provee es superior cuanto a calidad y potencia y yo le voy a pasar el link el enlace de después vamos a hacer un vídeo cuando tengamos armado el amplificador para que vean como suena después le voy a pasar el enlace donde donde conseguí esto para que ustedes puedan ver a ver si quieren conseguir algo armarse algo bueno esto sería todo espero que les haya gustado y espero que se suscriban al canal y le den una mano arriba